¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Vamos a ir saludando a medida que estamos ya en el programa Ya, chiquillos, comenzamos entonces Señor productor, díganos ¿Estamos listos? Estamos ok, ok Tres, dos, uno ¡Bravo! ¡Bravo! Damos inicio al quinto programa de Recuerdos de un Conquistador Dueño del Sol Conquistador Conquistador Estamos listas, chiquillas, para comenzar un nuevo programa Muchas gracias a todas las chicas que se están conectando Estamos muy felices de volver a estar acá Pero tengo que hacerles un alcance hoy día La verdad Primero Vamos a comenzar El segmento No te quedes con la duda Y además Primero decirle que estamos en un mes de cumpleaños de nuestro Boricua Nuestro Chayán Entonces Estamos en plena celebración Y Hoy día mi mamá La mamá Rosa andaba un poco con el ánimo Caes bajos, chiquillas Entonces estamos viendo que mamá está un poco ahí Ahí Me da Le falta energía Entonces Hoy día la vamos a cargar Entonces Uno Dos Tres ¡Hurra! ¿Qué tal! La cargamos de energía Ya tenemos a la mamá La mamá ha estado súper bien, chiquillas Gracias a todas las que están conectándose Sumamente bien Acá estamos con energía, chicas La locura de mi La miré hoy día con ese peinado Le dije, mamá, nos parecíamos melón y melanes. Pero en general, chiquilla, de verdad, un gusto tenerla acá en el nuevo programa. Con la invitada que tenemos, maravillosa. De lujo. De lujo, chiquilla. Y bueno, como le estaba diciendo, estamos felices porque Chayanne encantó a miles de chilenas. Y no solamente a las chilenas, sino también a mucha, mucha gente de otros países. A otros clubes de fans. Y estamos un mes, faltan poquitos días para celebrar el cumpleaños de Chayanne. Y qué mejor hacerlo con esta locura, un programa en plena pandemia. Así que aquí estamos, las chicas de Calipso, para seguir amando y adorando a este Chayanne que nos trae de cabeza. Empapándonos, empapándonos de él, de información, de sus canciones, de su hermosura tan bello que es. Bueno, y de las anécdotas también y parte de su historia. Parte de su historia. Bueno, chiquillas, recuerden que todas las preguntas que ustedes quieran hacerlo van al WhatsApp, al más 569-5603-7479. El número está fijado, parece, en el en vivo, para que ustedes nos vayan haciendo las preguntas y se las podemos responder al final del programa. Bueno, vamos a continuar un poquito con la historia que tenemos con Chayanne. Pero antes de eso, vamos a darle también el saludoso saludo que tenemos nuestra amiga, que pronto nos vamos a comunicar con ella. Pero vamos a partir con la historia un poquito de este guapetón latino maravilloso. Así que vamos un poquito con la historia. Hermosas chiquillas, chicas de Calypso, saludo a todos. Ahí veo muy poquito las letras saludando a todas, a todas, a todas las que están conectadas. Desde el teléfono no las veo muy bien, estoy esperando ver el monitor. Ahí las saludo a todas, de verdad, a las que están conectadas hoy. Y ya, bueno, a estas 72 o 73 personas que veo conectadas, les doy las infinitas gracias y nos vamos a entretener. Entonces, vamos bajando yo creo un poquito a la música, que está un poquito fuerte. ¿Encuentran que la música está un poquito fuerte? Háganlo con los deditos para... Muéstranlo, hagan así, si la música está muy fuerte para... Para ir a acomodar. Eh, ok. Bueno, les cuento por chiquillas. Eh, en muchas de las entrevistas, eh, nuestro boricua deja muy claro que por ningún contrato, por ningún contrato, cambia las fiestas navideñas con su familia en Puerto Rico. ¿Saben que eso se mantiene hasta el día de hoy? Han pasado más de 30 años y Chayán siempre rayó la cancha, siempre marcó que las fechas especiales como Navidad eran de su familia. Porque Chayán siempre priorizó y nos dejó muy claro que primero en su vida estaba su familia y luego parte de la paz mental. Que hoy en día, que es necesaria la paz mental con todo lo que estamos viviendo, Chayán nos dejó... Ya lo tenía clarísimo. De él ya venía con un prospecto muy claro de lo que iba a ser y lo que quería. Bueno, ¿de dónde sacamos esta información? Del TVgrama, noviembre del año 1992. Bueno, desde esto es lo otro. Contarles que hoy en día vamos a ir viendo un poquito de la época de Provócame y también desde un poco de las fechas de Disco Influencias. Más o menos desde esa fecha en la que tenemos nosotros este programa, esta historia. Este resumen de su historia. Este resumen, claro, de la historia. Ya. Desde estos años de Provócame, una de las cosas que más le costó a Chayán... Increíblemente, ustedes no van a saber, bueno, yo tampoco como fan lo tenía muy claro. Pero le costó mucho mantener el look. El look de Provócame. Ese look agresivo, erótico, incluso sexy. Su barba, chiquilla. Chayán. No se sentía cómodo. No se sentía, no. Más que no sentirse cómodo, cuando se iba a afeitar se la pasaba a llevar. Claro. Y dijo en una entrevista hasta que conoció las maravillosas máquinas que tenían niveles. Donde ahí podía fácilmente... Mantener la barba, más que nada, que era que a él le complicaba. Claro, o sea, la barba, mantener el ras de nivel de la barba. Fue una de las cosas que a Chayán le costó mantener ese look. Lo otro, los zapatos. ¿Se recuerdan qué zapatos usaba Chayán en el disco Provócame? Bueno, muchos de nosotras, en nuestra juventud, le decíamos los bototos. Pero en general eran zapatos militares, de un peso. Realmente él se levantaba con esos zapatos y tenía que ensayar 16 horas, caminar con esos zapatos. Le afirmaban el tobillo, pues en los movimientos bruscos que hacía. Porque Provócame es una de las primeras, que podríamos decir, coreografías con movimientos bruscos y de cambios de pie. Y claro, como cambió un poco la agresividad dentro de ahí. Ahí como estaba escuchando el tema Provócame. Entonces estos movimientos tenían que tener el pie firme. Pero también les fue bastante difícil mantener los zapatos. Era un tema, les costaba el pesado. Entonces ya al sacárselo eran las cosas. Y él dijo en una entrevista que en general las fans no teníamos idea del sacrificio por la imagen que hacían los artistas. Y hoy en día yo, o sea, yo ya mucho más madura creo que sí, es un gran sacrificio. Claro, porque... Por eso ahora él está con Barbie y no se hace nada. No, por supuesto, yo creo que sí que... Ya no cura tanto porque no trabaja, porque en el fondo es su profesión. Claro. Trabaja con su cuerpo, con su imagen. Claro. Bueno, ahí saludamos como estamos viendo ahí a Paulita, Julia. Estoy viendo, veo muy chiquitas las letras, chicas, de verdad. Porque están saludando mucho a María Jesús. Chiquilla, ahí María Jesús, todas las chicas de Cali, toda la gente que te quiere te está saludando. Seguiremos un poquito con la historia para después contactarnos con la María Jesús. María Jesús. Bueno. Hablamos... Bueno, también el look de Chayanne desde esa época del año 92, Chayanne también dejó muy claro que no era un look fabricado. Me gustaba. Sino que era un look de una evolución natural de él como artista y como hombre. O sea, fue el proceso donde realmente le salió pelo en el pecho, realmente tuvo cambios físicos... Importante y notorio, Paul. Muy importante y notorio. Ya. En general... Chiquilla, esto... ¿A quién no le gustó esta canción? O sea, cuando yo decía... Y escuchaba este tema... Y era tan chica, yo veía sus pasos y me encantaba. Todavía. Todavía me encanta, pero esta época fue para mí, fue una época muy importante. Saludo a todas ahí, a Lizal, a la Mancia, tú ves ahí... Saludo a todas las chicas en general. Marta Matus. Marta Matus también, un saludo. ¡Eso, cariño! Bueno, en Chile, este tema, Provócame, fue un éxito rotundo. Rompió, como se dice, rompió, rompió mucho ahí todo el mundo. Conoció a ese chayán que evolucionó, como decíamos, de niño a hombre, wow. ¿No? Y una anécdota, acordándome de esto mismo que tú dices, nosotros vamos a comprar a cualquier parte y vamos con nuestro uniforme o bolerita a comprar, ¿qué es lo que primero los vendedores nos cantan? Ah, claro. Provócame, vos. Chiquillas, de verdad, te dirás, no, las chicas de Cali, son locas. Sí, efectivamente, hemos ido a comprar algún bol chino, alguna parte, entramos y toda la gente nos canta, Provócame. Es como chayán dentro de la mentalidad de la gente que no atiende. Provócame, es como un hit. Bueno, así es. Bueno, también durante estos años que estamos hablando, chayán hizo buenos contratos y nuevos contratos con Pepsi y Kodak. ¿Se acuerdan ahí la cámara fotográfica? Tenemos ahí, bueno, ahí vamos. Hemos tratado de poner algunas fotos. Claro, algunas fotos que ustedes puedan ver, van ahí lentamente pasando por el monitor, pero en general, chayán tuvo, en esa época, estos contratos de Kodak y Pepsi marcaron la carrera de chayán. Bueno, chiquillas, les voy a contar una anécdota que esta sí que no se la saben, que cuando yo la supe, ¡guau! ¿Saben qué? En ese año, chayán, un saludo de Coquimbo, ahí a Coquimbo. Chiquillas, les voy a contar que Chayán, en esa época, cumplió uno de sus sueños. Y ustedes me dirán, ¿cuál fue su sueño? Pues Chayán tuvo, tuvo un programa radial en Miami. Y salía una vez a la semana y duraba 30 minutos. Esto no se da en cualquier lado, no cualquier fan lo sabe. Pues chicas, ustedes hoy día saben que Chayán tuvo un programa de radio en Miami. Bueno, también de contarles que antes de venir a Chile, en este proceso que estaba viviendo, bueno, estaba, fue al festival, claro, que miré la pantalla. No, después saludamos. Después saludamos. Bueno, realmente venía desde Asunción y tuvo un gran problema, en un desperfecto eléctrico, en un show, en un festival que se llamaba San Bernardino. Bueno, ya sucedió que el alto voltaje le quemaron a Chayán dos teclados y un sintetizador de sonido. La cosa es que tuvieron que cancelarle 5.000 dólares por los daños. Ellos así cuando decían, no, o sea, le quemaron lamentablemente por el voltaje del festival. Lamentablemente, Chayán salía con un equipo completo, con todos los implementos, y le dañaron algunos, algunos artefactos de la música que lo utilizaba. Dentro también de esta fecha, Chayán vivió uno de los momentos más difíciles chiquillas en Nicaragua. Les voy a contar. En Nicaragua estaban, estaban de huelga de luz, o sea, generar huelga de luz. Y el ministro y el mismo Chayán tuvieron que ir a hablar con los trabajadores, porque él tenía un concierto, entonces con los trabajadores para que le dieran la luz. Gracias a la voluntad de aquellos trabajadores, Chayán pudo realizar su concierto. Y después, me van a creer que terminó el concierto, y el paro siguió, y la huelga de luz siguió en Nicaragua, y Chayán se le fue súper difícil porque pensó que no iba a poder realizar en ese entonces el concierto. Bueno, en 1992, como les decía, Chayán marcó un precedente. Fue el primer artista latino solista en llenar solito, solito, la Quinta Vergara con un show a nivel europeo. Bueno, al otro día de la situación, que esto marcó un precedente porque nadie había hecho un show tan espectacular. Bueno, saludo a Lisbeth también, te estoy viendo los saludos y me pido un poco la historia, porque voy pendiente de los saludos también. Y sufre déficit atencional, así que tiene que entender. Así es, chiquilla. La verdad que sí, me voy enrollando en el tema y pierdo el hilo. Es uno de los problemas que he tenido desde chiquilla. Chiquilla, al otro día de visitar la Quinta Vergara, con ese show maravilloso, Chayán debía ir al centro de rehabilitación Teletón también, justamente para ir a ver a los niños. Visita que se tuvo que postergar, porque Chayán tuvo que hacer trámites de visa y un examen de sangre para poder visitar Caracas, Venezuela y continuar con el show. Eso se atrasó dos días de lo esperado. Luego Chayán se presentó en el instituto y en sus dependencias de Teletón y cantó junto a una de las pequeñas, Rosita Beltrán, una pequeña de 14 años, a dúo completamente enamorados, regaló máquinas fotográficas, Kodak. Y ese es un dato curioso que tampoco ustedes ni nosotras lo manejábamos a la perfección. Así que gracias a ella, la persona que nos cuenta sabrosos datos de Chayán. Bueno, tenemos como hartas cosas, chiquilla, para contarles. Lo hemos estado riendo mucho hoy día. Sí, demasiado. Porque la verdad es que cuando vamos hablando de los programas de televisión en Chile, una hora que ya está vieja a esta altura grande, podríamos decir. No sé si ustedes saben, chiquilla, sobre todo la chilena, cuánto sufríamos porque Chayán estuviera presente en un set de televisión. Una vez más, Gigante y Usted y muchos otros. Bueno, pues yo me recuerdo una anécdota que se la hemos contado a las chicas de Cariso. Las chicas de Cariso, algunas la saben. Esto hace, dentro de esos años ya, yo creo, incluso más. Obviamente yo salí del colegio y me decían, ¡Mai, el programa de televisión es sumamente importante! No entregaron la invitación. Y llegué a las 2 de la tarde, chica. El programa comenzaba a las 9, 10 de la noche. Pero llegué vestida de escolar. Entonces, no habían celulares. Llamó mi pololo por teléfono, por teléfono. Y les pido que, por favor, me traigan ropa. Porque tengo que presentarme en tenida formal, decían las invitaciones. Fuimos a este programa. Entre mi pololo, unas amigas que tenían del club. Y nos fuimos. Y justo ahí, saludos por si nos está viendo Marlén. Desde esos años. Y nos fuimos a, alrededor de un... A cambiarnos ropa. Y en eso estaba sumamente avergonzada. Porque había una fila larga de mujeres rubias, altas. Y unas chicas de colegio. Fans, tiritonas. Y de repente, ¡Hay que cambiarse ropa! Y yo le digo a las chicas, ¡Ven, ven! Vamos a cambiarnos acá. En un camión largo que había con una antena. Entonces yo a ella le paso los pantalones, que era más rápido poner. Y yo me empiezo a poner un vestido. Sacarme el jumper. Y quedando en sostén y en calzón simplemente. Literalmente. Literalmente. Y yo miraba así como que ya no va a pasar nada. Están escondiditas. Estábamos escondidas, cambiándonos ropa, era chayán, chiquilla. Y este camión, grande, empieza a tirarse para atrás. Y de repente, a retroceder, a retroceder. Y yo estaba firmando el camión. Y quedamos a vista y plenitud de toda la fila que estaban esperando. No, entrar y ver a chayán. Yo en paños menores, la chica ya creo que tenía los pantalones. Pero jamás nos vamos a olvidar de cómo se filtraban esos cupos de los programas de televisión. Llegabas muy temprano, pero por ser chica gordita. Y te mandaban para atrás. Las rubias altas quedaban adelante como parte del set del espectáculo. Qué increíble, chiquillas, esa historia. Casi quedáis literalmente en pelo. Bueno, nuestra próxima invitada, ella es parte del canal donde me sucedieron muchas cosas como esta. En fin. Chiquilla, sigamos con la historia para volver. Saluda un poquito a las chiquillas. Vamos saludando a Pamela, a Pamela Barcaza, a Viviana Moya. Hola, Viviana Moya. Chiquilla se hacía muy buena esa estalla, de verdad. Como fans. ¿Quién no la vivió? Carolina Artubia. Esas cosas quedan en la retina hasta el día de hoy. Qué manera de reírnos con... Saludos, Alejandra. Andrea. Ángela. A la Muni23. Saludos desde Quique. La verdad, chiquilla, que fue maravilloso. Hemos vivido y muchas cosas que tenemos que... Tendríamos que también tener un segmento de anécdotas, mamá y hija. Bueno, chiquilla, volvamos a la época de antes. Tengo un dato curioso. Mientras Chayán paseaba por Europa con su novia en ese entonces, Marilisa, el sello Sony Music Chile intentaba ubicarlo desesperadamente, porque era su cumpleaños y, en general, habían unas notas con medios chilenos que querían ubicarlo para poder hacer una entrevista. ¿Adivinen qué pasó? No lo ubicaron. Esa es una de las cosas que sucedió en esos años. También Chayán, chiquilla, pasando del humor, fue nombrado Embajador Internacional de la Música por la ONU. Muchos reconocimientos a corta edad y no solo fue una medalla honorofi... ¿O no? Honorofi... Honorífica. Ahí está. Me quedé. Es su palabra. Honorífica. Es por muchas causas humanitarias que hoy en día realizan y no se saben. Por eso nuestro fanclad lleva ese legado de realizar labores sociales. En general. Bueno, vamos a tratar, yo creo... Mira, estamos viendo... Voy a tratar de comunicarme. Mientras tanto, ¿podrían mandar saludos? Acá le leo al tiro. Para yo... Vamos a tratar de ya comunicarnos con nuestra invitada. ¿La presentas tú a nuestra invitada? Bueno, voy a dar saludos mientras tanto. Ya. Tú comunícate primero con ella cuando ella esté. La vamos a saludar. Elena, saludos desde Chiloé. Claudia, saludos a Mamá Rosa desde México. Gracias, gracias, linda. Saludos desde Tomé, la María Rojas. Roxana de Concepción, saludos. Un saludo desde Colombia. Estuvieron en el especial. Ah, en el especial, estuvieron en el especial ahí. Marisol se llama la niña. Ya nos hizo la solicitud, dice. Ahí están haciendo una solicitud para que... Ya. Vamos. Tú nomás aquí. Ya. Bueno, yo voy a presentarles entonces ahí a quien... Bueno, chiquillos, esta noche en la sección Entrevistando a... Contamos con la presencia de una gran invitada. Ella es periodista de espectáculo de Canal 13. Doc Lover de corazón. Querida por muchos. Simpática. Ha recorrido el mundo entrevistando a celebridades. Entre ellos, actores y cantantes. De estos últimos, hay uno por el cual ha sido capaz de ir a más de seis conciertos. Seguido. Y es el único cantante que logra dejar la moda. Autodenominándose Chayanera de corazón. Dejamos con ustedes a María Jesús Muñoz Sepúlveda. ¡Hola, Virginia! ¿Cómo estás? Oye, también quería salir acá en nuestro... Viste ahí, tal, permítame. Oye, y quería salir a nosotros también, es Doc Lover, ¿o no? Sí, también. Sí, también. Sí, lo tenemos ahí. Cuéntame una anécdota de Doc Lover de Chayán. Tú sabes todo, estoy impresionada de seguir en detalle. ¡Uy, mira! Yo teníamos... Te voy a contar... Mira, la primera mascota que él tuvo. No les voy a dar el nombre. Pero sé que es su primera mascota. A quien tanto amó... Vamos a dar el nombre. Vamos a dar... Se llamaba Pinto. Era un cachorro. Y era... Y era Pinto. Lo tuvo cuando Chayán tenía seis años. Esa fue su primera mascota. Y falleció el perrito, claramente, pero... Chayán lo amaba, pero con su casada hasta el día de hoy se recuerda a Pinto, su primera mascota. Un dato para que te... Cuando lo entrevistes... Se lo digas. Se lo digas. Recuérdalo. Oye, y ahora tiene mascota, ¿o no? Mira, tiene un perrito, tengo entendido. Y tiene... Es que los chiquillos son los que tienen. Tienen dos. Eso es lo que tengo más claro. Pero mira, aquí la pregunta... La pregunta que nos toca a nosotras. Seguírtela. Oye, y primero que todo, muchas gracias por la invitación. De verdad, una alegría poder conversar con ustedes porque cada vez que he tenido la posibilidad de toparme con las chicas de Calypso quedo gratamente sorprendida por lo altruistas que son. Chayán, la jama, como a todos sus fanclubs, por supuesto. Pero saben, de muy buena fuente el gran trabajo que ustedes realizan siempre. Por ejemplo, con la Teletón y con toda causa solidaria que ustedes se proponen y ayudan realmente. Eso habla muy bien de ustedes. Ay, muchas gracias. Y lo tenemos ahí claro. Y nosotros te damos las gracias por aceptar esta invitación a este humilde programa para divertir a las chicas de Calypso y en general a todas las fanaticadas de diferentes clubes, fans de Chayán. En general, es pasar un poquito más entretenida de esta pandemia que estamos viviendo. Ay, es pasarlo bien un rato también, chiquillas. Y aparte, me he entretenido demasiado con la cantidad de anécdotas que ustedes han contado. Yo también he sido un par de anécdotas. Ustedes lo saben. Sí, por supuesto. Mira, a algunas de las chicas de Calypso le pedimos que ellas nos mandaran preguntas que querían realizar. ¿Ya? Y una de las preguntas que nos envían, me dicen, ¿cuándo y dónde fue tu primer encuentro con Chayán? ¡Guau! Fue, voy a decirlo con nombre y apellido, porque realmente yo rayo con Chayán como ustedes hace muchos años. Yo estaba haciendo la práctica en el canal vecino de donde trabajo, en TVN. Y, bueno, ustedes recordarán a una periodista de nombre Fernanda Farfán. Ya. Bueno, ella cumplió el espectáculo durante muchos años y tuvo el privilegio de entrevistar a Chayán varias veces. Usted, en ese tiempo que yo estaba haciendo la práctica, hace mucho tiempo atrás, estaba de jefe Freddy Stock y me dice, Jesús, ¿tú qué amas tanto a Chayán? Te voy a enviar a Buenos Aires a el concierto de Chayán. Y yo dije, me está molestando, esto es mentira. Porque con amor platónico, no. Y, bueno, me dijo, no, lo que pasa es que la Fernanda se ginsó el pie, no puede ir, así que, como tú lo amas, tú vas. Y yo todavía no lo podía creer, todavía no lo podía creer. Fue a Buenos Aires en la época donde él estaba, lanzó este, estos temas tan románticos que ustedes también saben, donde grabó también el videoclip desde el aeropuerto de Buenos Aires, de Seiza. Y tú te vas, sí, sí, y tú te vas. Era esta época de Chayán. Y, bueno, voy para allá, entrevisto a Chayán y mi impacto fue tremendo. O sea, mi sonrisa de orejón. Recibí en la época con la Maca Saavedra que trabajaba en los Buenos Días a todos y estábamos todos en llamas con Chayán porque Chayán realmente era impresionante. Ahí conocía al hermano que siempre anda con él y que tampoco creía que era su hermano porque yo no sabía que era todo muy familiar el equipo de Chayán como ustedes también saben. Y yo ahí realmente quedé impactada porque todavía tengo guardados estos carros alguna vez se los voy a mostrar a ustedes también. Porque el camarógrafo también le dijo oye, la Jesús te ama tanto, ¿por qué no hacemos una broma? Porque acá nosotros hacemos estos típicos estos carros a fin de año. Y él me toma en brazos y me lleva a la habitación. Y tú empiezas a decir bueno, si tú hubieras venido acá sola esto habría sido muy distinto y llega y me toma en brazos y ahí ingresamos a su habitación por supuesto era todo esto grabado en buena onda y lo pasé fantástico y ahí estaba más. Y después cuando yo llegué ¿qué hago? Evidentemente hicimos la nota y me sentí afortunada hasta el día de hoy. De todas maneras de todas maneras broma, ¿no? Para grabarlo qué maravilla qué maravilla experiencia. Tiene que mostrarlo. Es imborrable ese recuerdo de parte de ahí tengo mis fotos con Chayán la primera vez con Chayán la primera entrevista con Chayán ustedes saben cuánto lo amo y muchas me preguntan oye, ¿pero tu fanatismo queda helado cuando lo entrevistai? Sí, me comporto me controlo y hay que preguntar cosas duras se preguntan esas cosas duras con mucho respeto por supuesto y la parte fanática de la GESO aparece después nomás. Indudable eso mismo apuntaba una de las preguntas acá que decía bueno cuando con respecto cuando tú le haces una pregunta a Chayán te cuesta dejar el fanatismo de lado por ejemplo yo misma yo soy súper lúdica pero yo tengo a mí me pasa que cuando estoy yo con Chayán no hablo mi mamá habla por mí no puedo hablar y yo digo ¿qué pasaría si como qué te pasa a ti? o sea realmente tú tienes que dejar esa parte de lado y ser el profesional o sea lo que estudiaste todo pero dentro de tuyo una responsabilidad en cambio uno es fanática nomás por lo que admirando no fanática de lado pero no puedo negar que cuando aparece porque ustedes saben que hay toda una previa una previa y en la previa bueno te dicen bueno va a venir para acá tiene tanto tiempo porque generalmente es previa el concierto de Chayán que fue lo que me ocurrió en México que eso fue una casualidad y eso también se los voy a contar y bueno ya aparece él y sus ojos maravillosos encandilados entonces contacto visual y con eso ya me entrego me entrego literal bueno y es como ya se entrego no en fin y ahí empezamos a conversar a hablar de de todo lo relacionado con su tour con su música con su familia porque él también le gusta mucho hablar de de la parte humana de cómo es el día a día su rol de papá porque los niños ya están bastante grandes y después de la conversación y de la parte profesional mientras uno hace los vincers el making up de la entrevista como para tú poder también tapar después tu nota ahí bueno empezamos a conversar empiezan las intercambios de miradas más intensos esos esos una me arrepiento me arrepiento mucho que es el video que ustedes han han mostrado porque yo sé que Chayán tiene su lado de actor y ustedes lo saben mejor que nadie entonces en una de esas cuando estaba como dime que sientes tú dime que sientes tú te juro que le habría dado el peso pero ¡ay sí! yo siempre digo así como ¡qué maravilloso! bueno no había problema o sea él está en su rol profesional yo también muy profesional pero ahí nos faltarían las que dirían pucha pero si ella no es actriz pues no no soy actriz pero no pero ahí se perdonan bueno después vi que a muchos chilenos le han dado besitos pues en términos profesionales ustedes también lo saben sí además alguna le roba un besito a Chayán sí sí lo sabemos mira una de las otras de las preguntas también dice ¿Chayán o Elmer? porque tú también sabes que Chayán y Elmer con un amigo un amigo me decía oye Jesús tú amas a Chayán yo amo a la persona porque lo conocen ustedes saben de quién estoy hablando de quién trabajaba con él durante décadas y que Chayán es fiel a él y también a él le comentaba que iba a estar con ustedes entonces yo le dije sí totalmente comparto esa apreciación tuya que tú lo conoces en términos personales de familia y todo y que él por supuesto valora a Elmer y conoce a Elmer yo no tengo ningún problema en conocer más allá a Elmer pero yo creo que Chayán y Elmer se complementan perfectamente y lo de Chayán claramente es el artista Elmer que está bajo el escenario y me quedo con los dos todo el rato es una mezcla es una mezcla uno tiene de uno y el otro tiene del otro y se hace un complemento exactamente bueno cuenta dice ¿tienes alguna anécdota de Chayán buena? cuéntanos eso también nos preguntaron la chica sí espera te voy a tratar voy a ver si puedo prender la luz acá para que se vea un poco más iluminado ahí sí ahí se ve mucho mejor una anécdota de Chayán buena bueno lo que ocurrió cuando lo entrevisté la última vez que lo entrevisté esto fue en la Ciudad de México yo había ido pero con otra ambición y dije tenía un día libre entonces fue ya ¿qué voy a hacer? voy a ver qué hay de concierto y en eso veo que está nuestro Chayán en el Auditorio Nacional yo no sabía que me iban a conseguir la fecha ni nada y ahí llamé a nuestro querido Alfredo y le dije oye pucha ¿está ahí acá en México? y me dijo que sí me había enterado que él andaba en México entonces lo llamo y le digo pucha ¿por qué no vamos a ver a Chayán hoy día? así como estando en la calle jamás pensando que me iba a decir que sí y me dijo ya este concierto lo he visto ya no sé cuántas veces y ya pero ahora lo va a ir conmigo o sea más entretenido todavía y ahí como como decirle pucha le digo o no le digo ya no hay el trámite que el que no se hace entonces le dije ya Alfredo ¿sabes qué más? si tú me decís que sí y te puedes conseguir la entrevista lo entrevistamos yo me consigo un camarógrafo no sé porque yo andaba sola ¿cachai? y me dice ¿en serio? yo sí en serio bueno le hicimos todas las gestiones había y por haber se movió muchísimo y yo también me moví por mi lado lo hinché lo hinché lo hinché y cuando vamos al concierto me dice ya acá tengo tu entrada yo ya a vacante ya pero no solamente tengo la entrada vas a poder estar con Sayan yo ¡ay! y tan gris como el que hemos tenido en algunas ocasiones como ustedes también acá en Chile sí no Jesús vamos a poder conversar con él vamos a poder hacer nota y bla 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 y estaba emocionada máximo porque era algo que ni siquiera tenía programado y resultó y cuando tienen que pasar las cosas pasan nomás así que cuando llego al Auditorio Nacional era mi primera vez en un espectáculo en el Auditorio que es increíble ubicaciones perfectas fui al backstage donde se hacen las entrevistas que es muy lindo el lugar y en eso ya llego, entro me encuentro con el empleo y me dice ya tenemos que ingresar por tal lado perfecto y el primero que me abre la puerta y yo dije me está muerto tanto era el hermano de Sayan pero no el que anda siempre su voz y ya entonces me dice es el puñado de todo el mundo y yo como claro claro no cachando nada lo estaba diciendo y me dijo el hermano de Sayan por el hermano chico Emanuel ya exacto él estaba trabajando ya a esas alturas con él y hola que cómo estás tú sabes que los los centroamericanos son tan 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 cálidos y tan amorosos de mi vida ya nos llevó a la pita él al momento de la entrevista y te juro que me quería morir me quería morir porque abrazarlo tocarlo sentir su aroma porque fue el exquisito señor y bueno y eran escasos 10 minutos no era tanto y en 10 minutos había que hacer de todo entonces ya como que él te ve te observa y como que quiere conversarlo todo y como que tampoco podéis conversarlo todo porque en el fondo tú estás contra el tiempo tenés que hacer la entrevista y en pocos instantes porque al rato viene el show en vivo y ya bueno ahí hice la entrevista ahí vino el encuentro que les decía yo que ahora me arrepiento no haberle dado el beso así que en la próxima sí hoy estuvimos hizo videíto es muy amable está ya nada que decir me habló de sus hijos que estaban muy grandes y después me fui al show y fue el show que vi con ustedes después 6 meses seguía acá no importa un dato distinto y lo disfruté después vino más show ustedes saben porque al año siguiente volvió dado el éxito y ahí estuvimos otra y ahí fue cuando finalmente la María estaba muy contenta también porque logramos ese encuentro con Chayanne en el backstage del Movistar Arena y fueron minutos pero minutos que valieron oro y la parte de todo entonces también está Alfredo ahí involucrado y recibiendo a la gente el Meet & Greet y todo y de verdad Chayanne es un exquisito y también recuerdo que en una de las entrevistas que hizo acá en Chile por Sony Music eso sí cuando lanzó una de sus últimas producciones fue el año que falleció Gustavo Cerati fue el hotel en el W parece que ahí le hicieron la si no me equivoco en el W ahora es Mandarin y el hotel que le gusta a él también ese hotel que le gusta ahora habían ahí esa época no lo perdimos no lo podíamos encontrar no estábamos así que ahí fue de nuevo en el canal iba al programa de don Francisco no recuerdo si ese programa era en vivo o era grabado pero también me lo topé ahí el Estamos Invitados fue en vivo fue nosotros sí se llamaba Estábamos Invitados parece que Estabamos Invitados o algo así sí sí, exacto y lo pasé increíble también me quedé ahí con Chayanne pero el momento en que lo he visto así como muy muy lejos ha sido en el Estadio Nacional que vino con un tour gigante cuando vino con Marc Anthony con Solís Marc Contrón y Solís no, no vinieron ellos dos solos nomás se llamaban en otros países eran los tres acá en Chile solamente llegó Mar Anthony con él y Gigantes 2 se llamaba claro Gigantes 2 ahí el rasgo bizarro exacto y que vino solo también en una oportunidad nacional y que lo vi en galería y se veía ínfimo pero no importa igual lo vi me gusta más ahí los espectáculos me encuentro que tiene una atmósfera distinta y lo que me gustaría es que cuando venga de nuevo porque yo sé que va a venir en alguna oportunidad cuando la gente tiene que venir es que lo podamos ver muchas veces ustedes saben que él está siempre en constante sintonía con sus fans con su familia él es como muy preocupado de las causas solidarias tengo entendido que está preparando sorpresas para más adelante ojalá se pueda sumar en otros países como México que ha hecho conciertos digitales solidarios y va a apoyar en toda esta lucha contra el COVID que nos tiene confinados en todas partes así no de verdad nosotros por ejemplo una de las preguntas que también las chicas te hacen con respecto dicen ¿cómo te preparas tú para entrevistar a Chayanne mentalmente cuando tienes que hacerlo? ¿te preparas como periodista tú tienes que hacerle hacer un bosquejo una pauta o te nacen y te afloran las preguntas en el instante y se las larga? ya mira bueno leo bastante yo me sé la vida de Chayanne como ustedes también y ustedes son mi fuente en muchas ocasiones se portan un 7 la chica de calipso conmigo porque les hago una pregunta y tienen la fecha y todos los detalles y siempre viene como ese dato necesario que también me ocurre con otros fanclubs yo creo que los fanclubs son un gran aliado y te ayudan muchísimo están siempre pendientes los artistas por supuesto y cuando uno también sigue a los artistas y estupega tienes que estar constantemente al tanto de lo que está haciendo eso es un facto diría las redes sociales pero también hay que leer hay que indagar qué está ocurriendo frente a ciertos temas y sobre la política también de repente es importante hablarles recordemos que Puerto Rico vivió una situación bien delicada y también estuvo presente también cuando fue el huracán ese avión en donde iba con Ricky que también iba con Luz Bonzi quien hubiese estado en ese avión también ahí reporteando ay sí y bueno y me preparo así leyendo bastante viendo entrevistas viendo sus redes sociales y por supuesto el cara a cara te lo da todo o sea claramente hay que tener una sintonía ahí con el entrevistado la contrapregunta siempre tiene que estar atenta y no porque te guste alguien no le vas a hacer las preguntas que tienes que hacer entonces de repente pueden cuestionarte oye si te gusta tal persona bueno te pueden gustar muchos artistas y no por eso no hacer bien tu pega y gracias por tu trabajo exactamente y no sé Tayan ha sido uno de los cantantes que de repente dicen que tiene mucha 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 repercusión con sus fanáticos en todo el mundo y eso se nota porque ustedes mismas cuando comenzamos esta conversación les dije lo orgullosa que me siento también de conocerlas a ustedes porque ayudan mucho sin esperar recibir nada a cambio y Tayan sabe eso y creo que eso también es un valor agregado que dan los artistas de lo que provocan no solamente con su música sino también con su humanidad y lo que así me gustaría un poco más es que y se los he dicho a ellos cuando he tenido la oportunidad con Tayan por ejemplo que ellos están ahí por personas como ustedes por sus fanáticos en los rankings radiales por supuesto también hay todo un trabajo detrás de producción de promotores de sellos discográficos y de su talento indiscutible yo admiro profundamente también como baila ese hombre por favor como se puede ay señor chiquilla no lo digan como sombrero y no sé como no sé o sea va a cumplir X edad porque no voy a decir su edad porque francamente no lo representa para nada y ojalá cuando tengamos esa edad chiquilla estemos en esas condiciones físicas como las que tiene Tayan porque realmente es impresionante yo no sé lo que provocan ustedes cuando lo ven pero sus movimientos son perfectos su coreografía su profesionalismo su desplante su coquetería en el escenario y cuando te ve yo recuerdo perfectamente que el año cuando ya perdí la cuenta el año antepasado fue los 6 shows seguido ¿no? sí a final del 2018 sí sí que fui a los 6 conciertos me topé en todos esos conciertos con ustedes porque ustedes además estaban recolectando dinero para la Teletón recuerdo Teletón todos los conciertos lo hacemos cuando viene Chayán y ya bueno cuento corto una fui con mi hermana en uno de esos conciertos mi hermana que está bien esa transmisión lo sé y quedó porque Chayán le dio la mano y gritaba y gritaba y gritaba y los gritos todos todos porque tenía una escalera ¿se acuerdan? y bajaba y yo después a ustedes me la molestaba y me mandaron el video de la otra toma de ese momento porque es impresionante lo que genera ese hombre y lo generan los artistas no sé la seguidora de Ricky Martin con Ricky también es lo mismo la de Luis Fonsi también pero oye hasta ellos saben que yo amo Chayán lo tienen clarísimo sí lo tengo claro María Jesús y yo sé que tu número uno es Chayán lo tengo claro yo sé que entrevistas a otra gente ¿cuál es el problema? si tú sigues siendo mi número uno aquí siempre qué maravilloso siempre así que no bueno esa es más o menos la pregunta de las chiquillas porque en general como también te dicen o sea saben perfectamente del profesionalismo y felices porque tú nos traes las buenas noticias sabemos que cuando tú sales hay algo de Chayán ahí vamos a saber primera fuente y decir que también las fans de repente nos toca hacer el papel un poco periodista de averiguar el avión la patente o averiguar cosas en general en qué hora llega a qué hora se va nos toca averiguar y es largo el trabajo de un periodista y más como el tuyo o sea nosotros cada vez que mira hoy día con Chayán mañana Ricky Martin no Luis Ponce esa maravillosa alucino con que alguna vez no sé si se pueda dar pero que Ricky y Chayán hagan algún trabajo juntos sería genial a nosotros nos gustaría eso también sí nos gustaría uno es más joven que el otro los dos son talentosos quizás los dos son boricua sí los dos son boricua pero ambos tienen un talento genial vienen como de grupos populares y las fanáticas los aman o sea son de gusto transversal saben lo que significa y la música en ustedes en nosotros y yo creo que quizás es tiempo de unirse talento alguna vez mira una pregunta para Chayán ahora amigos no sé si son ustedes saben mejor que yo pero los artistas se comunican entre ellos claro a mí esa como dupla me encantaría alguna vez en la vida a nosotros también y ellos son muy solidarios también tienen muchas similitudes en algunas cosas muchos valores también y talento como dices tú pero son muy parecidos en cuanto a la forma humanitaria que tienen tengo una amiga en el fan club de Ricky en uno de los tantos fan club la maca que vive en la región de Valparaíso y ella es como ustedes porque como que hace años y Ricky aquí hasta la muerte y en una entrevista con Ricky me hizo llevarle chocolates y yo le llevé los chocolates y Ricky sabe perfecto quién es la maca y me decía María Jesús es que mándale muchos cariños hasta loca de la maca porque la maca es de las que viaja a todas partes por Ricky Martin cuando volvió en su gira ahora últimamente en Puerto Rico fue para allá junto a Las Lucas y se esmera entonces yo creo que eso los artistas lo mismo ocurre con ustedes los artistas valoran demasiado el trabajo que hacen porque ustedes saben mejor que nadie que ir a un concierto no es sencillo significa meses de ahorro y ustedes mismos o sea yo sé que nos están viendo muchas chicas de Calipso acá y me impresiona la solidaridad entre ustedes mismas que se turnan para que unas puedan entrar al concierto las otras se quedan afuera claro y durante todos los conciertos es la misma historia y son son muy bien organizadas y ustedes tienen Chai Móvil el Chai Móvil el Chai Móvil 2.0 sí para los cumpleaños se preocupan de saludarnos a todos los que hemos estado con ustedes de alguna manera y se agradece también y esta iniciativa de verdad tienen un set ahí de radio montado ¿dónde? mira te vamos a contar sí pero mira te vamos a contar alguna anécdota estamos en el Tavo ¿en el Tavo? en el Tavo en la quinta región acá estamos porque la familia de nosotros hay muchas personas que son crónicos con riesgo la salud entonces nos vinimos hace mucho tiempo acá ya llevamos un harto rato teletrabajo realizamos desde acá entonces imagínate la conexión estamos literalmente arriba del cerro desde ahí y la familia ¿y cómo se le ocurrió hacer esto? porque demasiado entretenido mira a la base de los cuadernos de la historia porque tengo cuadernos de una amiga cuadernos míos que son de años del año 88 y mucha información de los telegramas antiguos se nos ocurrió llevar a cabo este programa para entretener a la chica y contarle anécdotas si Chayanne es alérgico por ejemplo que se entieren que es alérgico cosas que están del pasado pero en el fondo que nos dejan y nos permiten hablar obviamente tú sabes que igual pidiendo las autorizaciones donde corresponden allá entonces no feliz o sea tratar de que las chicas se entusiasmen y llegamos mira increíblemente se ha pasado bastante bien y llega y las chicas esperan este momento como para para estar ahí ansiosa viendo el programa entonces esa es la idea oye y ustedes han tenido la posibilidad de ver a la señora Chayanne yo solamente la conozco por foto y se ve que es una mujer maravillosa y que lo ama que lo adora y bueno y ha tenido que saber convivir con la fama de su marido también que no debe ser para mira la verdad es que no la conocemos personalmente pero nos enteramos que el año 91 ya andaba con Chayanne aquí en el festival estuvo se quedó en el hotel en la habitación de al lado entonces leyendo mucho más atrás también informándote vino con la suegra en ese entonces Chayanne con la suegra con la mamá de Marilisa y se quedaron en la habitación ahí del hotel O'Higgins al lado del hotel O'Higgins y ahí se quedaron un tiempo pero no tenemos gusto conocerlo nos encantaría su medida en ese entonces cuando la conocí un 90 60 90 nada que me dijo un 70 un 80 sí es alta y todavía mantiene su belleza y también es como muy natural es como muy Chayanne también tienen esa calidez se nota algo como la pareja como ideal pero Chayanne es un exquisito en todo caso o sea con sí sí tiene buena mano sí por supuesto oye y cumple ustedes van a decir la cifra porque yo no lo puedo creer cuántos cumple pero no puedo creer que tenga más de 50 de partida sí va a cumplir 52 años nuestro Chayanne el 28 de junio pero está como que sí ojalá mi esposo llegara a ese da así oye y porque me están preguntando por interno que por qué no se puede comentar en el chat ah no porque están porque la tenemos fijada porque si no las letras te tapan la cara y como te quieren ver las chicas entonces por ejemplo no a nosotras pero le tapan la cara pero por ejemplo podemos activarlo ahí se activa hablando ahí me están preguntando vamos a activar vamos a activar el chat activa el chat ahí ahí sí ahí llegan los saludos activa los comentarios mira ahí empiezan a llegar los comentarios de hecho tenemos un whatsapp también donde las chicas nos hacen preguntas bueno hemos hecho de todo oye pero mira muchos comentarios ya bueno ahí también la Janet Janet por favor cuente Janet entonces ahí Janet Muñoz hola Janet ahí la vemos tuvimos gusto conocerla para el concierto ahí saludo ¿saben que la espero Chile? sí ahí la Claudia ahí tenemos varios saludos Claudia Reigno María Paz María Paz María Paz oye y dónde está su doble de Chayán porque ustedes tienen un doble también claro él vive en Valparaíso en Mati el Mati vive en Valparaíso también también Matías Fuentealba que de ahí debe estar conectado un saludo y un beso a nuestro Mati que también ahí tenemos nuestro doble tenemos Chico Calizo también nos ayuda esta entrevista María Isabel muy bien muy feliz de poder compartir con ustedes así que ustedes cuando quieran yo feliz feliz estoy acá con ustedes nuevamente en su programa porque estoy realmente ustedes me impactan cada 10 más ah pero tengo que hacer un reclamo público para que haya registrado en este live a una pera de Chica Calipso ah la polera verdad ahora mira ahora tenemos antes lo mandábamos hacer el nuevo uniforme hoy en día tenemos una Chica Calipso que hace el nuevo uniforme así que ahora tu polera sí que te va a llegar te la vamos a enviar atrás tuyo también y la mascarilla ¿te llegaron las mascarillas final? ¿la recuperaste? no la he recuperado así que voy a hacer un llamado público bueno igual te vamos a mandar la polera voy a pedir que te hagan la talla te la pido por interno y la mascarilla a mandarte la polera y la mascarilla si ella siempre ha pedido la polera te queremos mucho muchas gracias ahí por ahí todo la Eldita Chay la Edith todas las chiquillas saludándote desde Arica Punta Arena porque tú sabes que Arica y Arica Punta Arena oye que impresionante esto ustedes están en todo Chile estoy impactada y como han crecido y como logran que cada vez más personas se unan a su fan club que lleva años no voy a decir cuándo si mira vamos a cumplir también 32 años y hoy en día somos 98 99 casi 100 chicas de Calypso de verdad o sea y cuesta somos puras mujeres al igual que todos los grupos también realmente hay roces de repente pero la idea son muy grandes personas mujeres tenemos de todo tipo profesional también tenemos abogada matrona doctora chica de asistentes sociales de todo tipo profesora impostora mi hermana desde Los Ángeles quiere ser representante de las chicas de Calypso mi hermana desde Los Ángeles quiere ser representante de las chicas de Calypso ah maravilloso en Los Ángeles ahí la vamos ahí sí ahí mira la vamos en ningún problema allá en Los Ángeles mira y toda la chiquilla ahí saludando la Ali la Juanita todo pero los Ángeles también allá la chica Calypso ustedes no sí siempre la menciona Paulito Aguilera en Radio Budahuel sí 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 Pablo Aguilera también tenemos muchas cosas que hablar tengo una entrevista de Pablo Aguilera año noventa y algo que encontré dentro de mis tesoros se las voy a hacer llegar a Paulito Aguilera y vamos a tratar de estar con nosotros mira cuando Pablo Aguilera estaba en la revista Bea la revista Bea mayo del noventa y uno noticias de Pablo cuando escribía noticias Pablo Aguilera todavía no mira un amigo ustedes que se llama Nicolás Alfonso Mancilla que las está viendo y quiere un saludo de las chicas de Calypso ya un saludo Nicolás Nicolás cuánto Nicolás Alfonso Mancilla Nicolás Mancilla un abrazo grande ahí de las chicas de Calypso un saludo se está cortando me la gusta Tayani llevó a su mamá la conexión bueno son faltan tres minutos siete minutos para cortar ya dos minutos estamos dos minutos sí ahí ahí estamos ya Jesús te vamos a vamos a estamos dos minutos a cortar estamos dos minutos a cortar para que guardan la grabación y la puedan ver en Facebook Live para que las chicas ahí nos vean Jesús muchas gracias por estar con nosotras ahí ahí sí estamos felices de tenerte como tú decís esta es tu casa cuando usted quiera y nosotros también se va el internet ahí nos escuchamos cariño ahí a Nicolás las chiquillas le están mandando ahí a Paulinita ahí están ahí tú le das mi teléfono ya chao chao besito besito cuídate te queremos mucho tú lo sabes estamos chao cuídate cuídate por favor tú y tu familia entonces también oye estoy aquí estoy aquí ¿está guardado para compartirlo? sí me queda guardado sí